Hola amigos de Torre Fuerte Noticias, yo soy Laura de la Barra y estos son los avisos de la semana. El pasado jueves estuvimos disfrutando de nuestro primer jueves de reunión general, donde hubo un mover especial de la presencia de Dios. Nos encontramos con Ivana y nos va a decir qué tal su experiencia en este primer jueves del año. Hola, ¿cómo están? Estoy feliz realmente de poder ser parte de esta nueva temporada de las reuniones generales de jueves. Realmente hacía muchos años que no había esto en la iglesia y se extrañaba. Hace falta ese refrigerio de media semana para poder estar recargado, para continuar adelante. Es una gran bendición que en jueves tengamos una reunión desde hace mucho tiempo que estamos anhelando esto. Me pareció muy espectacular. Es algo que estábamos esperando, como ha mencionado el Pastor Gonzalo, ¿no? Después de cinco años, volver a empezar los días jueves en unas reuniones nocturnas. Es algo que necesitábamos para el pueblo de Dios para que pueda congregarse y poderse reunir. Bueno, yo creo que fue un tiempo muy especial donde muchos van a poder llenarse, poder equiparse, poder fortalecerse más en el Señor. Yo lo veo muy bueno en este tiempo que estamos iniciando. Gloria a Dios que siga. Es bueno que Dios ha respondido nuestras oraciones y es una reunión realmente de mucha bendición. Las personas que no vinieron se la perdieron, pero para la siguiente de jueves les esperamos que Dios les va a bendecir mucho más, porque es año de bendición, año de cosecha. Así que les esperamos que Dios me la bendiga. Entonces, ya sabes, no te pierdas. Reuniones generales todos los jueves durante todo el año. Y para nuestros amados hermanos de la congregación, vuelve el evento exclusivo para varones más recargado que nunca. Una noche con Jesús. Te invitamos a una noche con Jesús para dejar que su luz nos inspire y renueve. Este viernes 13 de marzo a las 19 horas, en la Pascana de Torrefuertes. Entonces, ya sabes, un evento exclusivo para varones, una noche con Jesús. Estos dos últimos domingos estuvimos disfrutando de lo que es el seminario Lo Básico de la Profecía. Estuvimos entrevistando a algunos de nuestros hermanos para saber cuál fue su experiencia acerca de esta primera reunión. La verdad que fue espectacular estar esas dos noches con el pato Raffo enseñándonos. Y es algo maravilloso que Dios nos habla. Me hizo gozar realmente de comprobar de que era el Señor que me estaba mostrando muchas cosas. Y tener los sentidos espirituales bien atentos, bien abiertos, nos puede hablar por revelaciones o sueños. Y muchas veces pensamos que son cosas de nosotros, de nuestras emociones, pero es Dios hablándonos para que podamos ayudar a cualquier persona que está en una necesidad. Y doy gloria a Dios porque en nuestra casa podemos tener esta clase de alimentos. Se los animo a todos los hermanos, sean nuevos o antiguos, por favor, realmente se aprende. Así que les invito a los que no han podido venir, ha sido de bendición este seminario, Dios les bendiga. Estos fueron los avisos de la semana aquí en Torrefuertes Noticias. Que disfrutes mucho la predica. Gracias.